¡Gracias! El primer gol, el equipo de Sao Paulo, Brasil, quien se enfrenta al equipo alteño, Always Ready, a esta hora de la tarde en el estadio de Ibir Garzama, jugando esta Copa Sudamericana, este torneo, campeonato sudamericano, Copa Evo 2022. ¡Gracias! Todos estaban yendo delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!